Te quiero más que a mis ojos Te quiero más que a mis ojos Más que a mis ojos te quiero Pero quiero más a mis ojos Pero quiero más a mis ojos Porque a mis ojos te quiero Y si tú los quieres Te los entrego, niña Pues ya sabes que eres tú Para quien quiero a mis ojos Te quiero más que a mis ojos Más que a mis ojos te quiero Pero quiero más a mis ojos Pero quiero más a mis ojos Porque a mis ojos te quiero Yo te quiero más a mis ojos Yo te quiero más a mis ojos Yo te quiero más a mis ojos Porque a mis ojos Por favor, puto corazón Yo te quiero más a mis ojos De un beso Yo te quiero más a mis ojos Yo te quiero más a mis ojos